Loro si en 3, 2, 1 en 3, 2, 1 en 3 en 3, 2, 1 a ti se toca jugar 3, 2, 1 3, 2, 1 ¿valido Oscar? no lo acordé ganará 2, 0 7 cumplidos 3, 2, 1 ya muy bien vamos dale 3, 2, 1 oye hoy día anda anteriormente se repite se repite porque movieron hasta el estadio movieron todos podéis ganar dale 3, 2, 1 3, 2, 1 ya se repite porque no hago contacto ya que serían 2 strikes al tercero ya al tercero ya 3, 2, 1 vale valió si valió porque se tocó va 4, 0 4, 0 ojito José el último el último oh my god en 3, 2, 1 tengo que cuidarme de eso valido es el mío ola verga pero igual un basal alto ya está el buen y estable así que ese flat pero oye eso mi amigo hace tiempo que no vea mi amigo si el oscar se mantiene en posición defensiva gana me confundí si está el oscar ahí y ellos a los 5 si se máximo el 2 al cuadrado ay le digo que se peguen es que igual el Aaron no está tan en desventaja porque está letto tiene buena duración entonces si el José no pega también es desventaja para él está como muy tirado para el Aaron 3, 2, 1 más encima y el Gravity la absorbe mejor mira como se pone con los golpes pero siguiente combo 3, 2, 1 hoy día viene 1, 2, 3, 2, 1 ya ganó 5 a 1